Faltan solamente 10 días para que se venza el plazo de los 90 días acordados por la dictadura con la Alianza Cívica ante los testigos internacionales de la OEA y el Vaticano para garantizar la liberación definitiva de todos los presos políticos, así como el restablecimiento de las libertades públicas y la suspensión del Estado de excepción de facto. Daniel Ortega se comprometió a garantizar la liberación definitiva de todos los presos políticos, entendido esto como el cierre de su situación jurídica. Y el cierre de esta situación quiere decir el sobreseguimiento definitivo o absolutorio de los juicios políticos o bien una sentencia absolutoria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando ya hayan sido condenados. Sin embargo, con el control que mantiene de todos los poderes del Estado, Ortega ha decidido unilateralmente imponer una ley de amnistía con la que pretende excarcelar a los presos de manera condicionada, porque al mismo tiempo pretende mantener el Estado de sitio de facto prohibiendo la libertad de movilización. Y al mismo tiempo, y esto es lo más revelador de esta ley de amnistía, pretende dejar en la impunidad los crímenes que cometieron los policías, paramilitares y partidarios del régimen y sus autores intelectuales. Con la amnistía, Ortega está admitiendo la responsabilidad de la dictadura en la matanza de abril y en la represión. Pero ninguna ley de amnistía puede borrar las responsabilidades de los autores de los crímenes de lesa humanidad, porque estos, según la ley internacional, son imprescriptibles. De manera que con la promesa de la protección de una amnistía, Ortega puede engañar por un tiempo a sus partidarios, pero más temprano que tarde prevalecerá la demanda de verdad y justicia, porque ese reclamo de justicia sin impunidad que han enarbolado las Madres de Abril ya es inseparable de la demanda nacional de elecciones libres y democracia. Nicaragua está entrando en una etapa crítica de la salida de la dictadura Ortega Murillo, en la cual la liberación incondicional de todos los rehenes políticos resulta inseparable de la restitución de todas las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización, y deben salir todos los presos políticos de las cárceles y de los que están casa por cárcel para seguir liderando la protesta cívica en las calles. De manera que la ruta de salida a la crisis nacional empieza con la liberación de los presos y la reactivación de la protesta cívica y con la negociación de una reforma electoral con o sin Ortega que conduzca a convocar a elecciones anticipadas. Y una vez asegurada la reforma al sistema electoral y a la ley de partidos políticos, será imperativo conformar una coalición nacional democrática integrada por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y todas las fuerzas del país que están comprometidas con una agenda de democracia y de justicia sin impunidad. Una coalición política electoral inclusiva que represente a todo el pueblo autoconvocado, a los estudiantes universitarios, a los campesinos, a los trabajadores, a los profesionales y a los sectores medios, a las mujeres, a las víctimas de la represión, a los movimientos 19 de abril, junto a los productores y los empresarios, pero sin el hegemonismo de las élites económicas o políticas. Una coalición nacional que refleje la diversidad y la unidad nacional bajo un programa de cambio democrático liderado por candidatos y candidatas que les permitan lograr una victoria electoral abrumadora en la presidencia de la República, en la Asamblea Nacional y en las alcaldías. La esperanza del cambio en la Nicaragua post-Ortega depende de la formación de un nuevo gobierno democrático, cuya legitimidad debe estar basada en una victoria electoral mayoritaria, con mayoría calificada en el Parlamento y con un mandato inequívoco para hacer cambios constitucionales y desmontar todas las estructuras dictatoriales de Ortega. Un gobierno con el mandato para impulsar un programa de desarrollo económico y combate a la pobreza, que se apoye no solamente en la promoción de la inversión privada y la inversión pública, sin amarras corporativistas, sino además con transparencia, con rendición de cuentas e institucionalidad democrática. Y para afianzar las bases de la gobernabilidad y la confianza nacional, la primera medida que ese nuevo gobierno tendrá que adoptar es la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y contra la Corrupción, con el apoyo de la ONU, de la OEA y de la Unión Europea, para investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de la corrupción. Sin esa ayuda internacional extraordinaria, ningún líder, ninguna coalición, ningún gobierno, aunque tenga las mejores intenciones, podrá desarmar ni desmantelar a las bandas paramilitares, ni podrá combatir la impunidad y la corrupción, ni someter ante la justicia a los autores de los crímenes de lesa humanidad que intentarán seguir gobernando desde abajo. Para asegurar la gobernabilidad en la Nicaragua post-Ortega, ese nuevo gobierno democrático primero tiene que crear una nueva Policía Nacional, un nuevo Ministerio Público, una Fiscalía Especial Anticorrupción y Antimpunidad, una nueva Contraloría y debe también realizar una reforma total al sistema de justicia y al Ejército de Nicaragua. Los nicaragüenses podemos y debemos aprender de las lecciones de la CICIC, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y de la MACHI, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, para poner en la Agenda Nacional de Cambio la lucha contra la impunidad y para crear una entidad supranacional que le ayude a las instituciones nacionales a desmantelar todas las estructuras de la dictadura y erradicar a los grupos clandestinos e ilegales que están y seguirán incrustados en el Estado. De manera que Ortega puede imponer hoy una ley de amnistía de forma unilateral, pero eso nunca le dará impunidad a los asesinos, porque mañana esa misma ley será abrogada, será derogada por un nuevo gobierno democrático de amplia mayoría, que puede y debe convocar a la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Nicaragua. ¡Gracias!